a la niña la María Carrasco canta muy bien hombre no tienes por qué educarla a nadie eso sale pero que hace ahora hablando de cáncer si estaba hablando de cáncer Juan de la Rosa se ha muerto no sé ah de cáncer también eso eso aquí encuentro bonita mamá sí, graba tú ¿cómo es? ¿ah? ¿ahí sí? ahí, 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 allá vale hola la el dolor y 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